Música Hemos afectado unidades de superficies, este Guadalcosta, que permaneció toda la noche en la búsqueda, embarcaciones menores y también el helicóptero, una aeronave que realizó la búsqueda aérea. Además también estamos haciendo búsqueda por vía terrestre, reastrellando la costa norte y sur del puerto de Quiquén. La búsqueda es alcanzable para llegar al mejor desnace posible y bueno, se ha iniciado un protocolo de búsqueda desde ese momento que no se ha detenido y bueno, ahora hay diferentes fuerzas de seguridad que están participando de la búsqueda desde Prefectura, Defensa Civil, Urroja, Policía, Bomberos, Guardaparques. Bueno, ¿cómo puede ser Ezequiel un experto nadador? Es más, él se entrenó para llegar entre los primeros, incluso llevó su propio kayaquista, se entrenó tanto que su kayaquista no pudo seguir porque se le rompió un remo y él aún así dijo que estaba bien, que iba a seguir la competencia. Analia, estamos esperando una amiga de Ezequiel, estamos en vivo con este operativo de búsqueda, una amiga que tal vez nos pueda aportar más información. Sí, ¿qué tal Guillermo? Buen día. Estamos, hemos hablado con Prefectura, hemos hablado con Defensa Civil, incluso con el organizador de la carrera, pero nos faltaba un testimonio que era clave, que es el de Noelia. Ella es compañera de Ezequiel y además ella participó de esta competencia, es una nadadora profesional con mucha experiencia. Así que queremos saber, Noelia, ¿cómo estaban las condiciones y cómo transcurrió la Río Mar el día sábado? Hola, buen día. Bueno, como te decía antes, un poco, tanto yo como los compañeros de Ezequiel decidimos hablar porque estamos escuchando en los medios que hay datos que no son correctos, como me dijiste vos, que solamente tienen la palabra de la organización. Y bueno, por empezar, la competencia era de 10 kilómetros, de los cuales 7 se nadaban en el río con corriente a favor y 3 se nadaban en el mar. Las condiciones del río eran buenas, pero una vez que entrabas al mar, la condición cambió totalmente. Éramos 550 nadadores en la competencia. Lo que te decía de los datos erróneos, no estaban dadas las condiciones de seguridad. Yo voy a ser objetiva. Nosotros como nadadores tenemos la responsabilidad de estar entrenados para encarar una carrera como esta y en la cual yo doy fe y pongo la firma de que Ezequiel lo estaba porque, como te digo, yo no entreno juntamente con él, pero él es de mi club. Entrenan el grupo de nadadores máster del Club Brown con mi esposo Nacho y otros amigos. Él estaba en condiciones físicas para afrontar una prueba así. Lo que no estaban dadas eran las condiciones de seguridad de la carrera. Con esto te voy a decir que 550 nadadores tenían en la carrera, dio dos gomones, dos semirrígidos y dos motos de agua. El organizador hablaba de cinco semirrígidos, varias motos de agua, guardavidas y doscientos y pico de kayaks. Mirá, voy a hacer una aclaración importante con respecto a los kayaks. Había doscientos kayaks, pero te comento, los kayaks eran alquilados en forma particular por los nadadores. No eran provistos por la organización. Ezequiel se consiguió un kayak que lo trajimos de Buenos Aires y un acompañante personal. Pero eso no fue parte de la seguridad de la carrera, sino que fue algo que los nadadores me incluyo para estar mejor acompañados, para estar mejor guiados, para estar hidratados y para tener un mejor resultado. Nos encargamos nosotros de traerlo de Buenos Aires, de llevarlo a la largada, de pagarle y de conseguirlos. Y otro de los datos que me vino a la mente, que también dijeron que Ezequiel se resistió a llevar un elemento de seguridad personal, primero que eso no es obligatorio, no fue así. La organización en un momento, hace como un mes o quince días, lo aconsejó como un elemento más de seguridad, pero no es del protocolo de seguridad. Te diría que nadie lo usa. Yo particularmente no vi a nadie con esas boyas que ellos decían. Me dicen que había dos nadadores con esas boyas que además las alquilaba la organización, no era que la proveía. Y te repito, no es un elemento obligatorio para el nadador, para nada. Es un dato importante el que nos estás dando, Noelia, en este momento, porque es otra versión totalmente diferente y la tuya en primera persona como competidora y como compañera de Ezequiel. Sí, desde ya. Yo al principio no quería hablar por respeto a la familia, porque aparte me pareció una falta de respeto que los medios saquen información errónea cuando todavía casi ni la esposa se había enterado, ni las hijas. Y eso hay que tener un poco de respeto por cómo va a ser una información si todavía la familia no se había enterado. Por eso todo el grupo de nadadores como que estuvimos bastante al margen. Además, otra cosa importante, el operativo de rescate, todo eso se activó a mi criterio y al de mis compañeros en forma tardía. Porque mis compañeros, no yo personalmente, por eso avisaron al organizador que Ezequiel no había llegado cuando su kayak, después de casi de una hora de estar al kayak de Ezequiel, el kayak de acompañamiento individual que tenía Ezequiel, se le dio vuelta. El chico logró subirse al kayak otra vez para seguir acompañándolo y se le partió el remo. Ese chico, el kayak individual de Ezequiel, fue asistido por un gomón de la banana, viste, el que anda dando vueltas, no por alguien de la organización. Una vez que el kayak de Ezequiel salió y logró llegar a donde estábamos nosotros, dijo, no, yo a Ezequiel lo perdí porque se me rompió el remo y no lo pude seguir acompañando. Cuando sucedió eso, Ezequiel le dijo, sigo solo, estoy bien. Ezequiel venía en buenas condiciones, se venía hidratando cada 20 minutos, que es un poco lo que yo te contaba. Cuando entró al mar estaba bien. Recorrió 1.500 metros aproximadamente del mar y como te dije antes eran 3 kilómetros, le quedaban 1.500 metros más, pero en un mar que no era seguro para nada. A nadadores por ahí que tenemos mucha más experiencia, la rompiente nos revolcó, nos sacó las antiparras, mi kayak, el de muchos nadadores, se dieron vuelta. Lo que sí pasó es que la organización terminó rescatando a los kayakistas que se habían dado vuelta. Y bueno, los nadadores quedaron a un segundo plano en ese sentido. Y entonces vos, ¿cuándo decís que fue aproximadamente el momento en que el kayakista de Ezequiel lo ve por última vez? ¿Y por qué decís que tardó tanto en aplicarse el protocolo de emergencia, de búsqueda? Mirá, el kayakista lo vio por última vez, quedándole 1.500 metros aproximadamente para la llegada, allá en el recorrido del mar. Yo creo que el protocolo de seguridad se activa tarde porque cuando mis compañeros le van a decir al organizador que Ezequiel lo había llegado, mirá, nosotros los nadadores nos conocemos mucho, entonces sabemos más o menos en qué tiempo tiene que hacer cada uno el recorrido. Cuando vemos que llegan los demás nadadores de nuestro club, que por ahí tenían igual nivel o menor, decimos Ezequiel ya tendría que haber llegado. Ahí se dirigen al organizador. ¿Y qué pasaba? Quedaba gente en el agua. Entonces el organizador también dudaba de... A lo mejor es el que está en el agua todavía. Otra cosa que sucedió es que había un tiempo límite de la carrera, que era las cuatro horas. A las cuatro horas oficialmente la carrera se dio por terminada, pero había nadadores en el agua que no querían abandonar la prueba, que eso suele pasar. Entonces un poco eso también creó confusión. Había nadadores en el agua, a lo mejor era Ezequiel, a lo mejor no. Pero bueno, una vez que se constató que Ezequiel no había llegado, ahí se activó todo. Mis compañeros en ese lapso de que Ezequiel no llegaba, fueron a recorrer hospitales y salitas y ahí les dijeron que Ezequiel no había ingresado de ninguna forma. Y ahí se activó todo el protocolo de búsqueda y de rastrillaje y hasta hoy que viene siendo excelente. Pero bueno, a lo mejor había un tiempo para eso. Bien, Guillermo, Noelia te está escuchando. Los está escuchando ahí en el piso. Claro. Si quieren continuar con las preguntas. Noelia, primero, gracias por tu testimonio. ¿El mar estaba en condiciones, una vez que salían los nadadores del río Quequén, hacia ya esta agua abierta, o estaba tan picado que tendrían que haber suspendido la prueba? Mira, como te decía, pasaron dos cosas. El río tiraba mucho, tenía mucha corriente a favor. El trayecto del río fue rapidísimo. Pero una vez que doblamos la escollera, que es la entrada al mar, ahí cambió mucho la temperatura del agua. Se puso muy fría, normalmente, de lo que es el mar. Y había muchísimas olas, muchísimo viento. Que a mí, que soy, como te decía, una nadadora con mucha experiencia, a mí se me dificultó nadar en ese momento. Imagínate para los 550 nadadores que venían atrás, que venían más tiempo. Porque, mira, yo le puse dos horas cortitas a la carrera, pero la media de los nadadores nadaron arriba de las tres horas. No es lo mismo un cuerpo que nada dos horas con el desgaste que te produce, el desgaste calórico de la termorregulación que te produce la actividad física. No es lo mismo estar dos horas que arriba de las tres horas. Se puede generar una hipotermia por la temperatura del agua, y bueno, con los riesgos que eso conlleva. Y además, como te digo, las condiciones del mar eran muy difíciles. Yo creo que no estaban dadas. En un momento, la organización habló de cambiar el recorrido de la prueba en caso de que las condiciones no estén dadas. O sea, salir por el otro lado, por el lado de Kequén, que iba a ser una prueba mucho más corta. Pero desconozco la razón por la cual no la cambiaron. Y teniendo tu experiencia... Sí, Guiche, te estamos escuchando. Sí, tal vez hay... Faltaría testimonio de algún nadador que haya escuchado tal vez una queja o un pedido. No apareció ninguno de los 549 competidores. Entonces, porque entiendo que él estaba haciendo un buen tiempo. Primero voy a hacer una aclaración. Sí. No llegaron 549 competidores porque hubo nadadores que abandonaron. Algunos fueron asistidos, otros salieron por sus propios medios. Entonces, ahí ya hay un dato erróneo. Sí. Muchos nadadores abandonaron. La verdad es que si dijera una cifra estoy mintiendo, pero hubo por este motivo, por frío, por condiciones del mar... ¿Alguno pudo haberlo escuchado? ...nadadores que no pudieron continuar. No, no porque... Vos imaginate olas de 3 metros que te suben y te bajan. Apenas nos veíamos los bracitos cuando querías mirar para adelante o para atrás. Los nadadores generalmente se agrupan en pelotones. No, es difícil que un nadador... Sí lo hubiera podido escuchar el kayak de al lado, pero es difícil que un nadador pueda escuchar a otro nadador que tiene a 30 o a 40 metros pidiendo ayuda. Noelia, como para poder... Acá está... No, como para poder entender la dinámica de la carrera. Vos decís, hay muchos que abandonan, muchos que son asistidos. La responsabilidad de la carrera, asumo, es que si hay una X cantidad de competidores, asegurarse de que todas esas personas lleguen. De alguna manera u otra, algún registro de si alguien abandona o llega a la meta, tienen que tener. No sé cómo funciona, pero para que nos puedas explicar cómo funciona. Digo porque vos decís que se activa tarde el protocolo. Esto quiere decir que nadie controló que Sequel faltaba hasta que ustedes no advirtieron que no estaba en ningún lado. Mirá, el control que ellos tenían... No estoy tan al tanto de cómo fue el sistema de cronómetro y el control que ellos llevaban de los nadadores. Sé que todos teníamos un número asignado, marcado en los brazos, y también nos daban un chip que va, así me quedó la mano, en la mano derecha. Ese chip tiene un número de nadador que cuando vos terminás la carrera y pasás por un detector, ahí se activa como tu llegada. La gente que no llegaba, les iban... La gente, o sea, que era sacada del agua por medios de la organización o que llegaba por otro lado caminando, les iban trayendo los chips y ellos los pasaban y constataban que por ahí el nadador no había terminado, pero que había llegado. ¿Sabés si ese chip tiene algún dispositivo de GPS o alguna forma de localizar o no funcionaba en ese sentido? Nacho, no, no. Bueno, ahí tengo a Nacho, por eso quería por ahí que... ¡Vamos! ¡Que se sume, que se sume! Nacho, mi novio y mi marido... ¡Que se sume! ...que él es compañero de Ezequiel de entrenamiento y bueno, estuvo con él... Le pasamos el retorno, Noelia. Estuvimos con él los días previos, nos metimos al agua a nadar, pero bueno, por ahí estaría bueno que él hable porque él es compañero y largó con Ezequiel. Por favor. Gracias, Noelia. Sí, le vamos a pasar el retorno, perdón la desprolijidad, pero eso está sucediendo ahora y nos parece que es muy importante porque como decíamos, tenemos, hemos podido hablar, tenemos la palabra oficial, pero nos falta la palabra de los competidores, de los compañeros. ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias por tu testimonio. Contanos, vos arrancaste con Ezequiel. Sí, estuvimos en la larga juntos. Eze estaba muy feliz de estar acá. Hizo mucho esfuerzo para venir. El día anterior llegamos a la una del mediodía, el viernes, a Necochea. Probamos el agua con todos los chicos del equipo. Había una rompiente fuerte, no tan fuerte como el día de la carrera. Y decidimos entrenar a dar 15, 20 minutos. Y nada, Ezequiel, todos salimos conformes, con buen ánimo para afrontar esta carrera, que es dura. Y el día de la carrera, Ezequiel nos pusimos juntos en la larga y el objetivo de él era llegar. No venía a buscar una posición. Él la quería hacer y la vino a disfrutar, la carrera. Y hasta el último contacto con su kayak y con su guía, él la estaba disfrutando. Se había hidratado como habíamos acordado. Cada 20 minutos, media hora, tomaba alguna bebida isotónica. Y venía todo perfecto. Cuando se le rompe el remo, el chico le dice, estoy bien, yo continúo. Faltan 1.000, 1.500 metros, ya estaba. No entendemos qué pasó. Pero es en ese momento, o sea, cuando pasa algo malo, es donde se tiene que ver la calidad del evento, la calidad de la carrera. Porque si nadie se descompone, no sabés cómo actúa el protocolo de seguridad de la carrera. Y quizás Ezequiel le pasó algo, se sintió mal y nadie lo vio. Pero se habla mucho de que la carrera había contratado 200 kayaks. Eso es mentira porque eso lo contratamos, era individual. Cada uno pagó por su kayaquista. En mi caso yo traje un amigo de Mar del Plata que me guíe, que es nadador. Y el kayak lo conseguí acá en Necochea, alquilándolo. Y todos los nadadores pagó entre 2.000 y 3.000 pesos para alquilar un kayak acá o un guía también. Entonces, eso no se puede contar como seguridad de la carrera porque son cosas personales que pagamos nosotros y no es gente idónea para salvar a nadie. Un guía está para hidratarte, guiarte. Y obviamente si uno se desvanece al lado de un guía y lo ve, va a tratar de ayudar, se va a tirar al agua. Pero acá vemos que de organización están contando esos kayaks como si fuesen de ellos y no. Eso lo pusimos los nadadores. ¿Cuáles son entonces efectivamente las medidas de seguridad que propuso la coordinación de esta carrera? Está lo que ellos dicen y lo que nosotros vimos. Nosotros solo vimos dos gomones, lanchas de prefectura en el agua y dos motos de agua que a cada rato se quedaban sin nafta, obviamente, y tenían que salir a reabastecer y era muy poco para tanta cantidad de nadadores. En un momento la lancha que lleva la banana turística con chicos empezó a sacar nadadores, a dar una mano, no era de la organización. Y se disolvidó y empezó a sacar nadadores y kayakistas que se daban vuelta. Hubo gente con traumatismos queriendo salir con kayak y el kayak le pegaba en la espalda, en la cabeza. Eran olas muy, muy grandes. A mí me sacó la gorra de las antiparras, me revolcó en la segunda ola. Pensé que yo no salía de abajo. Y tengo experiencia nadando en el mar y en carreras en Villa Gesell, en toda la costa y nunca había tenido una ola tan fuerte. Y así muchísimos testimonios de amigos de otros clubes, compañeros que por suerte pudimos llegar, pero no pasó una gran tragedia y acá siempre estamos esperando la tragedia. Cuando pasó en el río Paraná, que murieron 10, 12 personas, se habló de nunca más desproteger a los nadadores. Y bueno, creemos que este año volvió a pasar. Nos desprotegieron a todos. Y bueno, y nada, esperando que Siquiel aparezca. Muchísimas gracias, Nacho, por tu testimonio. Tremendo, Guille, lo que estamos escuchando. Guille, Agustina, la palabra que faltaba, que era de los compañeros de él y de los competidores. En primera persona lo que sucedía en el mar, en aguas abiertas. Sí, estamos llevando todas las opiniones, todo lo que puedan aportar, información. Analia, ya volvemos con vos y preparamos este mapa. La carrera partió desde el río Quequén, ahí fue la salida. Van nadando con una fuerte corriente. Hicieron rápido esta primera etapa. Acá hay boyas y señalización para dar la vuelta y encarar ya directamente a la zona de la llegada. Acá están estos mil metros, donde creen que se produjo la desaparición de Siquiel. Acá es donde hablan de la rompiente, el cambio de temperatura y olas de hasta dos metros. Ya estamos en línea con Claudio Plitt, ex nadador de aguas abiertas, cuatro veces campeón. Gracias por atendernos. Hola. Hola, buenos días. Bueno, imaginamos que esta información afecta mucho, no solo para el sector, para todos en general, pero es una actividad muy riesgosa, merece muchos cuidados, la organización tiene que ser muy esmerada, Claudio. Sí, sí, a lo que dijiste, a las tres cosas, y además concuerdo con todas las apreciaciones que hicieron los nadadores. Pero la verdad que consternado por el suceso y quiero aportar algo que pueda ser de otro punto de vista, tratando de ver las cosas globalmente. Y mi punto de vista, para empezar, quiero decir, tengo 65 años y estoy nadando desde el acuerdo y aguas abiertas. Y he visto todo tipo de accidentes suceder. Los vi en el canal de La Mancha, tres nadadores de diferentes países, acompañados por una embarcación, con muerte. Víctor nadadores en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas de Dubái. Hace nueve años, Frank Krippen, un nadador de familia olímpica de los Estados Unidos. La noticia se ocupó CNN de una forma muy intensiva, hace unos años atrás. Podría decir el triatlón del Atlántico de Maca de Mar del Plata, que fue hace un año. ¿Y con qué denominadores comunes, Claudio? Exacto. Ahí voy. El denominador, el común denominador es, las organizaciones cuentan siempre con un razonable protocolo de seguridad. Vos, digamos, podrías calificarlo como pobre, mediano o muy bueno, por existir una puntuación. Yo creo que la carrera estaba entre medianamente y pobremente, cubierta en seguridad, por lo que estamos sabiendo que sucedió. Y después existe todo un protocolo, que ya nombraron tanto Ignacio como Noelia, sobre todas las vicisitudes que tiene que hacer un nadador que se quiere proporcionar seguridad. O sea, lo que pasa es que hay muchas alternativas, muchísimas alternativas que hacen a nuestro deporte, que es un deporte riesgoso. Tiene un porcentual de riesgo en todos los eventos donde hay deporte extremo. Y en esta época, que eso me sirve a aportar, la gente no se va de turismo, sino va a correr una carrera de atletismo, de deporte de aventura, de ciclismo, de mountain bike, y de natación, o del triatlón. Y esto es una moda, por ponerlo entre comillas, en donde lo estamos viendo que sucede desde hace ya varios años. Y es un arma de doble estilo. Y la carrera esta entró en ese contexto, porque la carrera fue rescatada desde la 37 edición, que la habían hecho con 20 nadadores, los guardadillas de la ciudad de Necochea, y la rescataron, pusieron 100 nadadores, 200, 400, y llegaban a las 750. A todos nos gustó el hecho de poder ir a nadar. Y a la hora, por supuesto, de lo que usted ve, nos volvemos muy críticos. Pero lo tenemos que tratar, tenemos que tratar de ser cautelosos, porque en realidad, un poco responsables somos todos. Yo me asumo, yo soy experto en la materia, y la verdad, en lo personal, no fui a decirle a los organizadores, muchachos, tengan cuidado, porque el mar está muy movido. Yo me voy en la competencia y la nadé en 2 horas 39. Y lo mismo hizo Noelia, que también es una nadadora experta, o el marido de Ignacio. Porque a todos nos gusta nadar, a todos nos gusta competir. Entonces, no voy a cargar contra los organizadores, porque esta situación se repite a lo largo y ancho de la Argentina y del mundo. Porque he llegado a varios países donde ha sucedido. En Brasil, ha salgado un 4.000 nadadores en la competencia. Mira, Claudio, por ejemplo, en cuanto a las condiciones climáticas, el agua, ¿es posible que haya estado 18 grados? ¿A cuánto tiene que estar? ¿El oleaje a cuánto tiene que estar, como para autorizar una competencia? Si esto influye, Claudio. Mire, aguas abiertas, si usted larga la competencia, puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa. Y esta es la definición de aguas abiertas. No es una piscina. El nadador, cuando entra a aguas abiertas, tiene que haber un protocolo de seguridad. Está bien, lo podemos analizar. Pero que estaba el agua 18, sí, es cierto, estaba 18, pero no tiene que estar. Es el mar, es el mar. Y el viento es el viento. Y yo como organizador, si yo tengo de golpe un viento en la región esta de Necochea, que los vientos sorprenden, y paro la carrera con 400 nadadores que hubieran en el agua, tengo el mismo problema. Es preferible que lleguen. Entonces, yo tampoco sé que hubiera hecho en un caso así. No la hubiera alargado, pensando que iba a ponerse feo y eso, y hubiera tenido otro problema. Porque la gente va a nadar. Entonces, yo no puedo cargar contra nadie que de lo que se hizo, es muy fácil hacerlo. Yo lamento, lamento el suceso. Yo quisiera, mi deseo, más allá de todo esto, es que no, bueno, que aparezca y que la familia... Ojalá. ...se sienta bien y al respecto del organizativo que se pueda superar todo. Bueno, Claudio Plit, cuatro veces campeón en aguas abiertas. Gracias, Claudio. De nada, muchas gracias. Adiós.